El tren a Mendoza es una realidad. Me gusta iniciar este video así, el mediodía del 2 de junio del 2023 fue la fecha elegida para la vuelta de un tren muy especial. Fuimos a registrar su pasada a la bella ciudad de Mercedes, ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, por donde circulan 3 ferrocarriles San Miento, San Martín y Belgrano. Ingresando a la ciudad por la avenida 40, por nuestra derecha se asoma la trocha métrica del ferrocarril Belgrano, lugar por donde hace unos días quedó inaugurado el tren turístico entre Mercedes y Tomás Jofré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de visitar la perfecta estación de los árboles y el centro cultural, continuamos hasta la estación Mercedes P del ferrocarril San Martín. Allí estuvimos con amigos y familia esperando el tan ansiado tren 383 con destino Palmira, Mendoza. La formación registró su pasada a las 15-20 horas aproximadamente. Su locomotora titular, la CKD 8G04 y la restaurada GT229040, intervenida en los talleres Matterfer de la provincia de Córdoba, son las locomotoras que quedaron en la historia como las que llevaron el primer tren a Mendoza después de 30 años sin servicio de pasajeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!